Dinero, poder, libertad financiera, todo eso lo promete Robert Kiyosaki en su obra Padre Rico, Padre Pobre. El día de hoy vamos a hacer un análisis aquí en el canal sobre cómo Robert Kiyosaki afirma que es el camino hacia el éxito financiero y los pasos que tenemos que seguir para obtener la gran famosa libertad financiera. Así que vamos a ver. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Sebastián Dávila para los que no conocen. El día de hoy, como lo dije, vamos a hablar sobre Padre Rico, Padre Pobre. Este libro fue escrito por Robert Kiyosaki, empresario, orador y inversor. Este se enfoca en el área de los bienes raíces, pero tiene conocimiento en otro tipo de inversiones de las cuales habla aquí. Pero a ver, digamos que el libro empieza por Robert, obviamente como el protagonista. Él se refiere a su Padre Rico de manera más metafórica. ¿A qué me refiero? Simplemente que Robert llama a su Padre Rico uno de sus mentores, el cual le enseñó todo de lo que nos habla en este libro. Y su Padre Pobre, que es su Padre Biológico, el cual era un hombre que sí tenía su carrera profesional, todo eso, pero a pesar de eso no le iba muy bien. No tenía la prosperidad que cualquiera se le esperaría. Entonces, ahora, por otra parte, su Padre Rico, a pesar de no tener una educación como tal académica tan avanzada, tenía su riqueza en alta, tenía buena vida. Entonces, aquí es donde Robert se pone a comparar y trata. Se va con su Padre Rico para que le enseñe todos los secretos sobre la riqueza para poder llegar a esa vida. De lo primero y en lo que se basa el libro es en los pasivos y los activos. ¿Qué son estos? A ver, si tú ya estás metido en el tema de las inversiones, ya conoces más o menos sobre qué significa esto. Eso es un consejo básico que tenemos que aprender nosotros los que estamos en este camino. ¿A qué se refiere? Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Un activo es algo que mete dinero en tu bolsillo. A ver, sabemos diferenciar muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú compras una propiedad, pero para tú de habitarla sería un pasivo. ¿Por qué? Porque es algo que saca dinero de tu bolsillo, no solamente lo que tienes que pagar para la propiedad, sino el mantenerla y todo eso, o sea, no es algo que genera retorno. Pero, si tú, por ejemplo, compras la propiedad para... Tú por lo menos compras la propiedad a manera de inversión, es algo que genera dinero. O sea, viene siendo un activo. Perfecto, ya más o menos ahí. Di el ejemplo de la propiedad para que más o menos se entiende. Por lo menos un vehículo, ropa de marca, toda esa vaina. Todas esas cosas son cosas que sacan dinero de nuestro bolsillo, dinero que no retorna. Y si no tenemos una fuente o varias fuentes de ingresos, un portafolio estable de inversiones, los cuales nos generen una ganancia neta para nosotros darnos esa vida, de la cual, coño, estamos sacando, pues no nos sirve. ¿Cuál es el error de la clase media del cual habla Kiyosaki? Porque el que se meten en deuda es para aparentar una vida de la cual no pueden manejar, una vida que no se pueden pagar. Y esto va más que nada para el sistema de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, allá funciona el tema de los créditos. Por lo menos que podemos sacar un vehículo a crédito, una propiedad, todo eso. En muchos otros países también, pero, o sea, estamos hablando más allá, que funciona a un nivel más alto. Entonces, las personas viven endeudadas a ello. En vez de utilizar la deuda para algo bueno, y aquí viene otro punto, la deuda. Existe la deuda buena y la deuda mala. Y aquí tú me estarás diciendo, Coño, Sebastián, y entonces, ¿dónde está, qué beneficio tiene tener una deuda? Calma, espérate. Mira, por ejemplo, si nosotros utilizamos la deuda, por ejemplo, para comprar un vehículo, un vehículo así, arrechísimo, un carrazo de lujo, es algo que no sirve. O sea, no es que esté mal, pero si por lo menos ahora no puedes permitirte eso en tus ingresos, no sería la mejor decisión financiera. Ahora, si tú, por ejemplo, utilizas la deuda para invertir en algún negocio que tienes pensado, en alguna propiedad para ponerla en alquiler, o alguna idea de negocio en la cual tú puedas sacar un retorno, y que a medida del tiempo puedas recuperar tu inversión, esa sería una deuda buena. ¿Por qué? Porque estás utilizando la deuda con un fin de inversión. ¿Me explico? Es muy diferente. Por eso es que él dice que existe la deuda buena y la deuda mala. Y a ver, yo algo que tengo que decir aquí es que, bueno, este libro me enseñó algo muy importante y es, puso a prueba mi disciplina. Porque este libro yo lo había escuchado muchas veces, es súper recomendadísimo en todo ese tema de las finanzas. Uff, o sea, tú te metes en este camino el desarrollo personal y uno de los primeros libros que te lanzas veces, entonces, claro, es más, lo había escuchado recomendado de la mamá de un amigo que tiene un negocio y tal. Y claro, yo dije, bueno, vamos a leerlo. Al principio del libro no me llamaba la atención porque el padre rico, porque por ejemplo, su padre rico, hablaba sobre que los pobres trabajan para el dinero en vez de hacer que el dinero trabaje para ellos. Y él decía que los pobres viven aglorificando el cheque de nómina y la vainilla. Y yo dije, pero, ah, o sea, señor. Hay que trabajar, por Dios, porque necesite el trabajo. O sea, es ilógico. No es como que yo me salgo del trabajo y ya mañana soy rico. No, no funciona así. Sí, sí, es verdad, no funciona así. Pero no estaba captando el mensaje al principio. Yo al principio dije, no, voy a dejar de leer esta vaina porque de verdad no me está sirviendo. O sea, tanta cosa, tanta buena publicidad, tanta fama y esa, esto es... Pero no, al final dije, vamos a darle una oportunidad. Seguí leyendo, seguí dándole a la vaina y de verdad que no me arrepiento. Valió totalmente la pena. Cambia mentalidades y sí, es muy bueno. Yo lo recomiendo muchísimo. Por ejemplo, también, en una parte, habla también sobre que, por ejemplo, la educación. Y no estamos hablando como tal de la educación académica, que es un término en el que traemos todos. Pero, por ejemplo, las personas no se educan más allá del colegio, de la escuela. Por ejemplo, van, digamos, él habla del camino tradicional, del, por ejemplo, entrar a la escuela, en la universidad, después conseguir un trabajo y ya te quedas ahí. Y eso es todo y esa fue tu vida y nada. Entonces, él habla de que no aspira jamás y viven esperando de repente ya cuando sean viejos la pensión. Y no es el camino que deberíamos seguir. Ok, hay gente que lo hace, se respeta, pero él dice que para alcanzar la verdadera libertad financiera y de tiempo, como no. Se necesita ir más allá. Esto es un mensaje que por sí se sabe y es algo que, por ejemplo, tu padre o alguien más te lo habrá dicho, pero cuando tú lo tomas de serio, es algo que cambia vidas. Si tú, por ejemplo, agarras y termina tu carrera y va ahí, más nunca te especializas, más nunca lees, más nunca te educas, no sirve. Tienes que seguir y seguirle dando la vaina. Esto es un estilo de vida, esto no es que lo haces por un tiempo ya. El aprender sobre negocios y sobre educación financiera no es algo que meramente hacen los comerciantes, los empresarios y toda esta gente. Realmente es algo que todos deberíamos aprender. ¿Por qué crees que la mayoría de personas pasa por problemas económicos? Ok, y no estoy diciendo ni estoy repitiendo la mítica frase del pobre es pobre porque quiere. No, yo en lo personal estoy muy en contra de eso. Pero sí, a lo que me refiero es que el conocimiento es pobre. Es algo que yo de verdad aplico en mi vida y es un hábito que quiero transmitirle a las personas que están viendo esto. Si una académica no te garantiza el éxito, por lo menos no el éxito económico. Su padre pobre te diría máster y no sé qué vaina y toda la cosa, pero al no saber manejar sus finanzas no les iba del todo bien. En cambio, su padre rico, que bueno, de repente no era profesional y eso, pero tenía su negocio, supo manejar sus finanzas, su negocio y supo escalar. Yo, por ejemplo, como lo digo, apliqué la disciplina para poder seguir leyendo este libro que no me terminaba de convencer. Y la verdad es que no me arrepiento. ¿Por qué? Porque él habló de un punto en el cual me dejó fuerte a mí. ¿Cuál es? La regla. Por ejemplo, las personas pobres, como lo dice él, vamos a hablarlo claro, dependen meramente del cheque de nómica, de un sueldo seguro. Tenemos que quitar eso de nosotros. Realmente, los emprendedores dependen de lo que hacen, de sus ideas, de qué tanto le aportan al mundo. Y por lo menos a mí, esto es algo personal, pero de repente a mí eso es algo que por un lado me temía. Sí, llámenme mentalidades, casé, todo lo que ustedes quieran, pero sí, sí, sí me da un poco de miedo el hecho de que, bueno, ya en ese sentido uno se quiere meter en esto. Ya no existen los sueldos fijos. Depende de lo que tú hagas. Y por ejemplo, si tú dejas de depender de un sueldo fijo, es cuando tu mente de verdad se esforza a crear ideas y cuando pum, pegas, pum, se dispara tu potencialidad. Porque sí, yo personalmente lo digo. Me asustaba el hecho de, por ejemplo, uno se imagina poner un negocio y vaina, pero no le va bien. O sea, ¿de qué vas a vivir si tu negocio no va bien y dejanse tu trabajo? Ahí es cuando Robert dice, cuando tú dependas de ti, cuando tu ingreso dependa de ti, es cuando crearás, es cuando tu verdadero potencial, pum, se dispara y salen las verdaderas máquinas. Entonces, para resumir, pasivos fueran. Siempre enfócate en los activos hasta que puedas crear un portafolio de inversiones el cual te permita poder gastar en pasivos sin que eso afecte a tus finanzas, a tu ingreso. Tener de verdad, no querer aparentar ser algo que no eres, sino primero serlo. Eso cambia mentalidad increíble. La educación no cabe en el colegio. Lean, edúquense. El que no le echa bolas, no gana. Y creo que tú quieres ganar porque por lo mismo estás aquí. No pierdas el enfoque. Utiliza la deuda buena. Nunca te endeudes por un pasivo o por algo que no te va a traer retorno. Créeme que solamente será un dolor de cabeza y afectará gravemente en tu situación económica. Por último, suscríbete. Suscríbete para que estés al pendiente de los demás videos. Ya sabes que mi nombre es Hacienda Ávila. Soy un emprendedor que está en camino también por el que yo actúo, así que vamos a ver.